¡Suscríbete al canal! 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 Ahora averigüemos si estas en la lista de cadena perpetua Ya me lo voy a venir Ya me lo voy a venir Feliz Navidad 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 Sé que este año te han partido el ojete Para ver si te has masturbado lo suficiente Mis duendes evaluarán tu postata Con la ayuda de una de nuestras máquinas especiales Los con los Chupame los huevos Hola, ¿qué tal? A cortos de mi perda El 24 de diciembre Quiero desearles cocina en Colombia Si te crees muy gracioso ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? No lo has asustado No necesitas escribirle a un viejo viejo Para ver lo que quieres ¿Sabes qué es lo que siempre te anima? Hornearme unas galletas de azúcar ¿Qué tal estas galletas de azúcar? ¿Qué? Exactamente ¡Merry Christmas, Vegeta! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? también fue un año de importantes como el doctorado en este mi primer canal no mames si tuviera uno a ustedes estimados suscriptores gracias por no hacer posible estos reconocimientos de youtube y ahora es hora de un tiempo otro regalo en este año ay que lindo termino deseando despierta para el dos mil ciento noventa y cuatro que sea un año lleno de sas papa y mucho mucho sedes para todos por mi parte más tarde a mi familia a partir de hoy y les envío un gran gustazo y nos vemos el próximo año con nuevo material felicidades naciste o no 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 ¡Esperamos que tengan felices fiestas y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad, causas! ¡Suscríbete al canal!